Bueno y continuamos aquí en Sin Cover, como lo dije anteriormente, pues Sin Cover es un programa totalmente crossover y por eso ustedes pueden pedirnos de todo tipo de género musical, en este caso estábamos viendo a Maluma, quien por estos días pues se escucha muchísimo gracias al reality en donde está participando, así que amigos de Sin Cover este programa es para ustedes y por ustedes. Y niñas, ojo porque el día de hoy ustedes me van a envidiar muchísimo, pues tengo dos excelentes modelos y además unos excelentes caballeros y muy lindos por cierto, aquí en el set de Sin Cover, muchachos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Sin Cover, Diego, Roman. Hola, ¿qué tal? Niñas, niños, señoras, señores, mucho gusto de estar aquí en Sin Cover. Hola, hermano. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos fantasizadores, ¿cuál es lo que son Dios buscan y fíjense, de realizar el pl suficiente material? Sí, que es la primera vez que está en... Uy, pues si hablas inglés. Yo entiendo. Entiendes ciertas cositas, pero... No, sí, es su primera vez en Colombia. ¿Qué tal Cali? ¿Qué tal Bogotá? Que ya estuvieron en Bogotá. Sí, me gusta. Ahora tengo muchos nuevos amigos. Estoy muy feliz. Me gusta la comida colombiana, me gusta la gente. Es increíble. ¿Qué comió? Bueno, yo le digo a los televidentes porque obviamente dice que le encantan las personas, que le encanta la comida, tiene amigos acá, si no estoy mal. Que dice que no habla inglés, pero para hablar perfecto, lo que pasa es que le da pena. Lo entiendo, lo entiendo, solamente ciertas partecitas. ¿Qué has probado aquí en Colombia que te ha gustado? ¿Qué es tu comida favorita colombiana para la dieta? Sí, en Colombia no es imposible estar en la dieta. Que no, que no es fácil hacer dieta. ¿Qué es tu comida favorita? Chocorramo. Chocorramo. El chocorramo. Buñuelo, chocorramo. Buñuelo. Buñuelo, no, muy mañana. Cada mañana. Que le gusta comer buñuelo, pan de bonos, almohabanas todas las mañanas. Ah, ya, una dieta muy buena, muy balanceada. Una dieta muy balanceada, pues claro. Esto es aquí, esto. Y ahorita en Cali, ¿qué es? Podemos presentarle cholados. Cholados, el sancocho de gallina. Sancocho de gallina. You know, chicken is like a chicken soup. Ah, yes. Yeah, yeah. Ya probó, le encantó también. Ah, bueno, me encanta. Entonces, estamos súper bien. Entonces, con la comida aquí en Colombia, que recibimos a estos dos caballeros el día de hoy. Pero ellos vienen con un objetivo principal. Y es hablar de una excelente campaña. Para hablar primero un poco sobre ellos dos. Son excelentes modelos. Como lo decía anteriormente, cada uno tiene su proyecto de vida. Hoy se unen en un solo proyecto, pero primero dividamos. Diego, eres uno, más bien eres un hombre que ha sido por las revistas australianas conocido e identificado como uno de los hombres más sexys del mundo. ¿Por qué? Pues yo creo que la revista australiana o lo que los blogueros en internet lo que consideran sexy de mi persona ha de ser el deseo de superación que tuve por haber sobrevivido al matoneo o al bullying. Esa es la conclusión. De pronto hayan sexy, no solamente en la parte física, sino el deseo de superación y el deseo de compartir mis sentimientos y de no darme pena a decir delante de la cámara, mira, tuve un tiempo difícil en mi vida durante el tiempo que me hicieron bullying o matoneo y logré superarlo. Acepto que me dolió, acepto que estuve deprimido durante muchos años, acepto que fueron años difíciles, pero seguí adelante, estoy compartiendo y les estoy dando ánimo a los que están siendo víctimas ahora del matoneo que está de moda aquí en la campaña que estamos haciendo. Eso yo creo que es lo más, lo que, porque humanos todos, todos tenemos, todos los hombres, tenemos el mismo cuerpo, las mujeres obviamente, pero ha de ser eso, el deseo de superación y que haya luchado por sacar una carrera en el exterior cuando tal vez las cosas no fueron tan sencillas en Colombia cuando empecé mi carrera. Exactamente. Diego, ha tocado un punto muy importante dentro de lo que dices de tu carrera y es que hace muchos años sufriste de bullying porque sufriste de una obesidad. Muchas personas dirán, hey, pero ¿cómo así? O sea, te ven y obviamente nunca se imaginarán e incluso esto es un mensaje para todas las personas que nos están viendo que de pronto estén sufriendo algún tipo de situación así y crean que nunca pueden salir de ello. Entonces, tú eres un gran ejemplo. Pues sí, obviamente de eso se trata, no es acerca de, ay, no, miren tan bonito el modelo sexy, no, es como el identificar el problema de dónde viene. Obviamente la obesidad, estamos hablando, puede ser por muchas razones. En mi caso, en mi experiencia fue por el bullying, era la ansiedad que me producía el no saber qué era lo que estaba pasando y pues de eso se pegaba la demás gente para hacerme el bullying. Sin embargo, utilicé yo eso para transformar en mi proyecto de vida, que mi proyecto de vida dije, bueno, si me dicen que soy esto, una cosa, la otra y no estoy contento, pues me demuestro a mí mismo y obviamente pues en esa época a los demás que puedo transformarlo en algo positivo y salir adelante con mis proyectos. Bueno, por ese lado tú, pero por otro lado, Roman, es uno de los hombres también más conocidos a nivel internacional porque ha sido modelo de importantes marcas a nivel internacional, precisamente. Diego, para que le cuentes más o menos qué estoy diciendo y él nos cuente de qué marcas ha sido partícipe, de qué lentes él ha sido partícipe que lo han dado a conocer a nivel mundial. Ok, y ellos están hablando de tu carrera internacional como modelo, nos cuéntanos un poco de cómo empezaste tu carrera de model y lo que te hizo popular y famoso en el mundo. ¿Qué tipo de carrera de modelos? Es una historia que empezó dos años hace, cuando me empecé a vivir en Moscú. Estoy trabajando como entrenador personal en la gym y una vez mi amigo, el fotógrafo me dijo, Roman, vas a la fotografía de la fotografía de la fotografía. Y después de la fotografía, mi foto me miró a la fotografía europea, y yo he trabajado con esta fotografía el año pasado. Y esta marca me dio... Sí, para los que no hablamos inglés, les voy a traducir. Bueno, que su carrera empezó hace dos años cuando vivía en Moscú, cuando se trasladó desde Ucrania, porque él es ucraniano, trabajaba como entrenador personal en un gimnasio. Entonces, un amigo fotógrafo le dijo, hey, ¿por qué no hacemos una sesión de fotos? Y sucede y acontece que las fotos las vio alguien y les ofrecieron para una marca de ropa europea, muy conocida en el mundo, diría yo. Y esa marca lo sacó a relucir con la estrategia de mercadeo que hicieron, sí, alrededor del mundo. Y hizo la primera campaña el primer año, y luego el segundo año, la primera campaña fue en Barcelona, y bueno, esas fotos le han dado la vuelta a todo el mundo. Y nada, ¿qué fotografías has trabajado con él? Oh, muchos de los que he trabajado. Mi primer famoso es John Christo, de España. Luego es Rick Day, de Nueva York. Es un fotógrafo increíble, yo lo amo. Luego es Luis Rafael, de Miami. Soy un fotógrafo increíble, yo sueco de trabajar dos años, y mi sueño ha llegado a ver este año. Ok, está diciendo que el primer fotógrafo que trabajó fue en Barcelona. ¿Cuál es el nombre? Barcelona. Fotógrafo de Barcelona. John Christo. Con John Christo. Después, obviamente, ha trabajado con otros fotógrafos, pero era un hombre. Después, trabajó con Rick Day, que fue quien nos produjo el calendario en la ciudad de Nueva York, ahorita en julio, y después trabajó con Luis Rafael, que era uno de sus, ahora que estamos hablando de los sueños y de lo importante que es ponerse metas. Por ejemplo, para él una meta profesional era el trabajar con Luis Rafael en Miami, y se le hizo el sueño realidad, y bueno, y ahora estuvimos en San Francisco, grabando el show, y trabajó con Scott Mars, que es fantástico, también un fotógrafo fantástico, y nada, van saliendo los proyectos, many projects en el reality, como el calendario. Bueno, pero antes de mostrar el calendario, no, de una vez podemos ir mostrando, porque las televidentes ya están en las casas, así, súper pegadas a los televisores. Tenemos a una televidente que es fiel del Canal 14, en la línea. Doña Sonia, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, señora Sonia, ¿qué tal los invitados del día de hoy? No, 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 me han dejado sin palabras. Lo dejo con ellos, la dejo con ellos, perdón, para que los salude. Son bellos, dos papis. Hola, doña Sonia, ¿qué ha hecho, mi amor? ¿Qué cuenta? Pensarlo, lo felicito, porque se superó. Usted sabe que lo que Dios quiere, después de tener fe, usted lo tiene todo. Amén, amén, doña Sonia, porque así es, sin el poder de Dios, no podemos hacer nada, y nada, como siempre les he dicho, mi carrera o las cosas que yo hago, no serían lo mismo si yo no tengo el apoyo y el amor de todos ustedes. Exacto, no, pero de todos ustedes, porque todo lo que yo hago, lo hago para ustedes, y que usted nos esté llamando y nos esté dando este mensaje, se me hace el corazón grande y me pongo nerviosito. No, 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 no. Gracias, Dios. Dios me los bendiga y la voluntad de Dios se mueve, sin una hoja, un árbol no se mueve. Ay, las palabras de mi mamá, doña Sonia, sí, señora. Qué linda, Sonia, como siempre muy pendiente de nuestro programa, gracias por llamar, gracias por ese lindo mensaje que les das a ellos, y ahora sí continuamos nosotros aquí, como lo decíamos. Quiero saber por el lado tuyo, porque ustedes se unen para una campaña donde precisamente hacen este calendario, si no tengo, si no estoy mal, también Roman sufrió algo parecido a tu situación. Sí. ¿Por qué sufrió bullying, a qué se vio afectado, y qué lo llevó a superarse a sí mismo? Yo creo que la, yo creo que la, yo con el, la situación con Roman, yo venía hablando ahora con mi prima, saludos a Chepita. Yo venía ahorita hablando con mi prima, y una cosa de admirar de Roman es que él tiene 22 años, yo tengo 34. ¿Cuántos? Él tiene 22. ¿Qué? Baby, ¿eh? ¿Qué? ¿22? ¿Qué? ¿Estás locada? Sí, ojo, soy mayor y no me van a descuentar. Sí, que tiene, tiene 22 años, y cuando yo le hago la, la oferta de trabajo a él, porque nos conocemos por medios sociales, por Facebook, y obviamente en las mismas revistas y en los blogs salimos, pero entonces él no habla nada de inglés, él no habla nada de español, yo no hablo nada de ruso, más sin embargo está el, el, esa, esa conexión, y yo le ofrezco a él y le digo, tengo este proyecto, vamos a hacerlo, te ofrezco que vayamos a Nueva York a hacer esto, y él, entonces es como una negociación sin poder comunicarnos, sino solo con el, 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 translate, translate, siempre con el, con el traductor. Yo no conozco nada de él personalmente, pero cuando voy, lo recojo en Moscú, vamos a trabajar en Nueva York, y empieza una evolución, y ha sido, es el, el choque cultural, porque nosotros los latinos somos más abiertos a, a expresarnos, los rusos son un poco más fríos y, y no. ¿Ruciosos? Sí, sí, se ve muy quieto, pero, para, para expresar, pero después del tiempo, yo pensé que él, no, que él era el modelo perfecto, yo lo admiraba y decía, no, este ya, este nació bonito, no sé qué, era lo mismo, o sea, no, ¿qué va a pasar por nada? Cuando vamos, empezamos a, a trabajar, y ya va soltando un poco más, y va confiando en mí más, y entonces empiezo a ver, él era el caso contrario, vivía en, en, Nicolai City, Nicolai City, y él era, eh, flaquito, flaquito, flaquito. Ah, era el caso contrario. Caso contrario, súper distinto, y, pero también tuvo una transformación física, y era, más que todo, como, como, eh, callejero, yo creo que él, no tuvo la, la oportunidad de tener la figura paterna, y era más, todo, le, motopatía, como, eh, skaters, en el patín, en el patín, y en la bicicleta, pero, se la pasaba, yo creo que, más que todo, en la calle, y era, era, sí, como, como, como callejero. Y miren la transformación, se convirtió en supermodelo, se va a Rusia, su cuerpo se transforma, y se convierte en este, pequeño proyecto de vida, somos casos opuestos, pero, pero parecidos, pero con él, como es más joven, ha sido un poco más, más difícil, como, extraer la información, pero, poco a poco, eh, voy descubriendo más cosas, por eso digo que, lo admiro tanto a él, porque se arriesgó, y mire, venir. Dígame ustedes, señores televidentes, ¿quién a los 22 años, se arriesgaría a irse con, un modelo, que conocen de la China, o de Rusia, y le diga, camine para mi país, a hacer un reality, o camine para donde usted no habla, y sentarse, en, en frente de una, en Rusia, sin hablar nada de ruso, sentarse en frente de una cámara, y todo el mundo hablando en ruso, y uno ahí, y mire, lo está haciendo él, entonces digo que, es, es, es de admirar, y, y así como, él está haciendo, su proyecto de vida, como, lo, lo dices tú, eh, todo el mundo lo puede hacer, es cuestión de, de lanzarse, ¿no? y, y confiar en, en, en uno mismo, y en Dios, y, y las cosas, se nos, se nos hacen, exactamente, y para eso están ustedes aquí hoy, para contarle al mundo, que se pueden superar, la única, barrera, podemos decir así, está aquí, entonces, esa es la idea, que nosotros salgamos adelante, y ahora sí, mostremos ese calendario, bueno, cuéntame sobre el calendario, que el día de hoy, podemos ver, bueno, este es el, señoras y señores, damas y caballeros, este es el producto, de, eh, nuestro reality, que tenemos en medios sociales, en el Facebook, eh, y nada, pues mañana vamos a hacer, un evento, en el hotel, donde nos estamos, esperando, es, 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 de Chipichape, y, vamos a estar, desde las, desde las 3, 4 de la tarde, eh, ofreciendo, a que todo el mundo, tenga su calendario, lo vamos a firmar, queremos tomarnos fotos, con ustedes, nuestros seguidores, estrechar las manos, agradecer mutuamente, el apoyo que nos damos, y nada, pues los vamos a estar, esperando allá, en, en el hotel, say, everyone come to see us, hello everyone, come to, to, hotel, hotel, Spiwak, Spiwak, eh, 3 p.m., 3 p.m., bueno, los espera mañana, en el Spiwak, a todos ustedes, y además de eso, bueno, ya despidiéndonos, de todos los amigos, y me encantaría, que a todas las personas, que van a estar con ustedes, mañana, obviamente, les cuenten, las redes sociales, eh, todo lo que ustedes tengan, no sé si de pronto tengan, página, o algo, donde los podamos encontrar, y saber un poco más, de su vida, saber un poco más, del seguimiento, que van a tener, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, y ver sus fotos, muchas gracias, pues sí, entonces, en mi página de Facebook, nos pueden seguir, facebook.com, Arnari, con Y, Diego, Instagram, Diego Arnari, Roman, Facebook, is, Roman Kodorov, lo buscan por, Roman Kodorov, Davidov, Davidov, official, o en Instagram, r, guión bajo, Davidov, esas son las redes sociales, donde nosotros, operamos principalmente, y si no, pongan, Diego Arnari, punto com, y ahí encuentran, más, información, o búsquenos en Google, y así de fácil, y así ya de fácil, bueno, por aquí me están haciendo, o más bien, me piden, que ustedes no se pueden ir sin la vueltica, dicen por aquí, sin la vueltica, obvio, sin la vueltica, por favor, a ver, 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 si es más penosito, si, puro ruso, bueno, muchachos, muchas gracias a todos ustedes, gracias, por invitarnos a, el programa, y nos vamos a una pausa comercial, yo me quedo aquí con ellos, chao, muchachos, chao, 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 chao,